Somos Dielektra, una empresa dedicada a la generación de proyectos eléctricos, de iluminación y especialidades para la industria, el comercio, construcción y arquitectura. Visítenos en Barón Pier de Cuaubertín 161, Departamento 77, Santiago. Contáctenos al teléfono 29 82 14 13 o a nuestro correo electrónico. Contacta arroba dielektra.cl. Lo esperamos. ¡Gracias!